El aparato de Golgi forma parte del sistema de endomembranas de las células eucariotas, consiste en una serie de cisternas aplanadas de membrana por supuesto, que tiene dos polos, un polo cis y un polo trans. El polo cis es el polo más cercano al núcleo celular, por donde ingresan las proteínas provenientes del retículo endoplasmático rugoso que la sintetiza, las proteínas transitan desde el polo cis hacia el polo trans, sufriendo modificaciones, incorporación de glúcidos complejos, de lípidos, etc. Y emergen por el polo trans, que es más cercano a la membrana plasmática de la célula y pueden tener distintos destinos siempre vinculadas a membranas. Pueden permanecer rodeadas por membranas formando, por ejemplo, según el tipo celular, lisosomas, que tienen enzimas hidrolíticas para degradar organelas, proteínas, lípidos, cualquier tipo de macromolécula e incluso virus y bacterias. Las proteínas pueden estar destinadas a la secreción, a la exportación, como ciertas hormonas o en cualquier célula secretora, musígeno, enzimas cerosas, según el tipo celular. Y también pueden ser proteínas de membrana que se incorporen a la membrana plasmática de la célula. Estas son básicamente las proteínas que van a ser modificadas en el aparato de Golgi. Así que esta es su principal función, la modificación, maduración y preparación de proteínas vinculadas a membranas.